Saludamos ya a Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos en Sefi Food. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Macarena, buen día. A ver, vamos a ponernos en situación. Esto ocurre mucho en la sierra, en la playa, apagón, saturación en la red eléctrica y lo primero que pensamos, la nevera con todo lo que tengo congelado. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cuánto tiempo puede aguantar la comida congelada sin estropearse? Sí, pues realmente es un problema que se da mucho, por desgracia, porque es difícil establecer un tiempo fijo, un tiempo que te pueda decir, oye, pues cuando pase esta cantidad de minutos o de horas va a suceder, ¿no? Todo depende del tiempo que pase desconectado la red eléctrica, de la temperatura que tenga el frigorífico y... Y de los alimentos en sí, supongo, ¿no? Exactamente, del tipo de alimento. Es muy importante, sobre todo, no abrir las puertas. Cuando esto suceda, intentar dejarlas cerradas para que... No abrir la puerta. Vale, este es un buen consejo. Mantenemos cerrada y esperamos... Para que aguante la temperatura el máximo tiempo posible. Bueno, eso es en caso de una desconexión involuntaria, pero vamos a sacar alimentos del congelador que queremos descongelar. ¿Cómo procedemos adecuadamente? Lo sacamos del congelador, lo ponemos en abusito, lo sacamos, lo ponemos al sol. ¿Qué es lo que hace la gente, por ejemplo? Este pescado estaba congelado. Lo habitual que se lleva haciendo mucho tiempo es refrigerar, perdón, dejarlo para que descongela a temperatura ambiente, en la encimera de la cocina. Esto es un error porque realmente los alimentos a esta temperatura pueden sufrir, pueden desarrollar intoxicaciones por el tema de los exudados y demás. Entonces, lo conveniente siempre va a ser ponerlo a temperatura de refrigeración. Descongelarlo dentro de la nevera. Pero arriba, abajo... Sí. Preferiblemente en donde yo lo he puesto, en los estantes inferiores, porque es la temperatura más baja. Realmente en esa zona es donde se deben colocar los alimentos crudos, como la carne o el pescado, y también a descongelar. Y es muy importante que se haga a poder ser en bolsas herméticas, en recipientes herméticos... Para que esos exudados, que son peligrosos, no goteen, exactamente. Mario, es que esta puerta de la nevera se parece a la mía. Porque hay un frasco de gazpacho que está abierto, hay leche que está abierta. Evidentemente, si no estuvieran abiertos, la fecha de caducidad nos dirían hasta cuándo los podemos consumir. Claro. Pero una vez que los hemos abierto, ¿cuánto tiempo aguantan en la puerta de la nevera? Pues, en este caso, los que están etiquetados, no son productos que hemos elaborado en casa, como tú comentas, también te añade muchas veces el tiempo una vez abierto. En este caso, tanto la leche como el gazpacho suele ser en torno a tres, cuatro días, dependiendo del tipo de producto, si está pasteurizado, si ha sido esterilizado. Si es, por ejemplo, la típica leche de Tetrabric, que conocemos todos, sufre un tratamiento térmico diferente al que pueda ser habitual en el gazpacho, porque habitualmente se mantiene en refrigeración, pero el alimento, una vez que se abre, ahí ya todos son iguales. Hay a temperatura ambiente, los factores externos que van a modificarlos son exactamente los mismos, y por lo tanto, hay que llevar mucho cuidado y controlar siempre los tiempos que van a suceder. Creo que las puertas de los compañeros de Saber Vivir se parecen mucho, porque yo también tengo gazpacho, pero tengo una bebida de avena. Sí. ¿Lo conservamos en la puerta o mejor dentro? Yo siempre tengo esta duda, Mario. Las bebidas de avena, al ser bebidas vegetales, yo creo que mejor sería en la parte... ¿La leche también dentro? Los lácteos se recomienda en los estantes superiores, porque tanto como la fruta, quizás, que son alimentos que no necesitan un frío tan elevado, en la puerta sobre todo se recomienda lo que son productos como los huevos, que en este caso están muy bien colocados, y sobre todo mermeladas... Pues tengo que organizar en cuanto llegue a casa. Mario Sánchez, muchísimas gracias... Gracias a vosotros. ...por haber venido, por hablarnos de la importancia de la nevera. Es verdad, la nevera hoy es imprescindible, pero ¿y el móvil? Hemos salido a preguntarlo a la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!